La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con una serie de institutos y centros universitarios para la formación e investigación en todos los campos. Los institutos universitarios son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística. La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con los siguientes. Los centros universitarios tienen funciones docentes, de realización de actividades de carácter científico, técnico, artístico o de prestación de servicios, así como unidades de apoyo a la docencia y la investigación. Los centros con los que cuenta la Universidad Rey Juan Carlos son El Instituto de Humanidades El Centro de Documentación y Estudios de la Unión Europea, Emil Noel El Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados El Centro Universitario de Estudios Turísticos El Centro de Estudios de Economía de Madrid El Centro de Estudios de Iberoamérica El Centro para las Tecnologías Inteligentes de la Información y sus Aplicaciones El Centro de Cooperación y Voluntariado El Centro Universitario de Idiomas Y el Centro de Innovación en Educación Digital, URJC Online Ahora ya conoces la variedad de centros e institutos con los que cuenta la Universidad Rey Juan Carlos El Centro Universitario de Estudios de Iberoamérica 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 El Centro Universitario de Estudios de Iberoamérica